¡Ay! ¡Vadil! ¡Vadil! ¡Vadil a poca! ¡Vadil! ¡Vadil! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 7, ¡Cut! ¡Número 7, ¡Cut! No, 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 no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Mario! No. Ok, para número 1. Número 1. ¿Quién está el gran price? Gran price. Número 1. Número 1. Número 4. Número 3. Número 4. Número 4. Número 5. Número 1. Número 6. Número 7. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Número 10. Número 11. Número 12. Número 13. Número 14. Número 15. Número 16. Número 17. Número 18. Número 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. No, no. He wasn't ready yet. Oh, napanang bola, nandito na't. Oh, yung istong kumanda. Idol. Oh, Lenny, Idol. Kanta ka. Lenna. Kanta ka. Lenna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, K ¡Qué ¡H riskas, ¡gracias! ¡Hace, brother! ¡Nun Weather! y y y y y ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal